¡Hola, llamacas! Mi nombre es Marcia y sean bienvenidas a un nuevo video. ¡Llamacas! En el video pasado les estuve mostrando las decoraciones que estuve comprando para decorar esta temporada de otoño, pero le vamos a dar como que una combinación con el Halloween, porque pues a mi niño ahorita está en la edad en que le llama mucho la atención todo lo que tenga que ver con Halloween, los fantasmitas. Tengo una idea más o menos en mi cabeza de cómo quiero decorar, pero pues ya saben, chamacas, que conforme uno va poniendo que mejor no le gusta allí, que mejor le gusta acá, o que este sí, que este no. Entonces pues vamos a ver cómo resulta esta decoración. Espero que me quede muy bonita. Acompáñenme a ver cómo nos queda esta decoración. ¡Llamacas! Vamos a comenzar primero por el comedor. Como pueden ver ahorita mi comedor está muy simple, simplemente tengo esta cosita de decoración allí. Estuve comprando este camino de mesa, pero la verdad es que está muy chiquito. No sé si lo voy a poner aquí y ponerlo como un centrito. No lo sé, lo voy a poner y a ver si me gusta. Estos mantelitos creo que se me olvidó mostrárselos en el video pasado, pero también los estuve comprando. Este, me costaron 8 dólares. Y estos tíos sí los voy a utilizar. Y fíjense que me gustaron porque son de esos que si le tiras comida o agua, este, son como impermeables, son como de plástico. Entonces tú los puedes limpiar fácilmente. La diferencia de estos que son los que normalmente utilizamos, que si se ensucian, o sea, no los puedes limpiar y hay que meterlos a lavar. Y es todo un show. Esta decoración de otoño la verdad es que yo en mi mente la tenía muy colorida, o sea, colores naranjas, verdes. Porque sentía que a mi casa le hacía falta un toque de color. Así que el centro de mesa quitamos esas hojitas verdes para poner estos ramitos de flores naranjas. Que la verdad me estuvieron encantando, chamacas, porque siento que hacen mucho volumen y se ven súper bonitas. Ya solo falta darle una acomodadita. Esta de aquí, chamacas, la vamos a estar cambiando por una calabacita. Y básicamente creo que todo lo demás se va a quedar así, este, igual. Las pelotitas y eso. Simplemente le hicimos un pequeño cambio a el centro de mesa. Y vean, esta la voy a estar poniendo aquí también para que combine. Voy a estar agregando esta velita. Este fue el resultado de la mesa. Díganme ahí en los comentarios qué les pareció. En la pared que está detrás de la mesa estuve colgando esto que ya lo tenía del otoño pasado. Aquí está la mesa y aquí en esta paredcita puse eso. Que siento que se ve chiquito, pero está bonito. Ahora sí, chamacas, con lo siguiente que voy a continuar es con la sala. Y voy a empezar con los cojines. Vamos a estar poniendo las fundas. Que se supone que estas fundas es para este tamaño. Pero las veo un poquito grandes. Pero yo creo que estas no le quedarían así. No, quedaría como que muy apenitas. No te voy a meter una aquí. Como pueden ver, chamacas sí le estaba batallando para poder meter la funda. Porque no habría por completo el zíper. Ay, qué pasó. No, 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 no. No crucé, ya, sacas. Creo que tengo que ser más cuidadoso. Vía, no, no, no crucé. Ok, creo que esto se puede crucer, obviamente. Entonces que no cunda el pánico. Acá de aquí lo trocé, pero esto mismo lo cruzamos. Ah, la cocí, así que ya se arregló. Ya terminé de ponerle las fundas a las almohadas Y yo no sé por qué yo estaba de que bien segura De que tenía cuatro cojines Y resulta que no, que tengo nomás tres cojines Y andaba buscando como loca el cuarto cojín Pero nunca lo he encontrado en mi casa Porque nomás tengo tres cojines de estos de 18 por 18 En verdad que no saben cuánto tiempo estuve buscando un cojín que no tengo Después de esos pequeños inconvenientes Ahora sí me voy a poner a acomodar las almohaditas Voy a seguir utilizando estas grandotas Porque a estas no les estuve comprando funda Además que siento que se ven bonitas Y yo para darle forma a las almohadas Lo que hago es que las estrujo por todos los lados Y siento que así quedan un poquito más gorditas Aquí en medio anteriormente tenía otra almohada Que es como más larguita Pero estuve poniendo el fantasmita Y la almohada larguita la estuve poniendo en medio A la otra orilla del sillón También voy a estar poniendo uno de los fantasmitas Y traté que las almohadas claras quedaran a las orillas Y la naranjita que quedara en medio En mi mente yo hice como que una combinación de colores Ya finalmente estuve poniendo esta cobijita Pero la verdad chamacas Es la primera vez que pongo en sí una cobijita decorativa Así que no sabía exactamente de qué manera se miraba muy bonita Así que aquí la quitaba y la ponía ¿Qué opinan de la mantita así o de la otra forma que la puse? La verdad es que no estoy segura Comentenme allá abajito qué manera les gusta más O en qué área la puedo poner Ahora sí vamos a decorar la mesita esta del centro Me voy a estar llevando esto porque pues ya no lo voy a usar Para la mesita del centro vamos a estar utilizando ahora este de aquí Y vamos a ver qué le vamos a poner Estas que principalmente es para estos Una calabraquita Este Para estos chamacas en verdad que sí le batallé demasiado Porque es la primera vez que yo decoraba una repisita No tenía idea de cómo acomodar cada uno de los elementos Para que se viera bonito, armonioso Se viera como que ni muy tupido Pero tampoco quería que se viera así muy simple Tuve que recorrir a Pinterest Para poder buscar una imagen que me fuera de referencia Aunque obviamente no iba a encontrar algo parecido Porque pues ya saben O sea las decoraciones pues no son las mismas Pero más o menos me estuve dando una idea Al final chamacas como pueden ver Utilicé las calabacitas estas grandotas también Que ya hicimos hace como unos dos años en el canal Lo que sí estuve mirando según es que la regla esta De que poner decoraciones grandes Y luego otras más chiquitas Y colgar cosillas Entonces estas ramitas las estuve colgando Así fue como quedó esta Pues estas repisitas Ahora ya nomás las voy a menear Para que estén en medio Ahí Vean qué les parece ¿Les gusta? Recorando esta área de aquí Nomás que no sé qué hacer con el Nintendo Switch de mi niño Yo creo que lo voy a estar conectando por allí Si es que encuentro espacio Para que no esté aquí Me gusta que esta trae aquí como unos ganchitos Entonces yo la puedo como que Atrincar allí Que esta generalmente es como para que quede así Como que colgada Mi idea en la cabeza es que esta tipo guirnalda otoñal Estuviera en la parte de arriba de la repisita Pero igual le batallé chamacas Porque pues cada rato se me andaba cayendo Al principio la puse como que hasta el fondo Y en la parte de enfrente estuve poniendo estos tres fantasmitas Porque pues ya saben chamacas Les dije que también quería decorar un poquito de Halloween Ya después le estuvimos agregando estas otras dos calabacitas Que me estuvieron sobrando Así al final como de allí Hice un poquito más para frente de las hojitas Porque no quería que estuvieran pegando tanto ahí atrás con los cables Y vean qué opinan Creo que se ve muy bonito La razón por la que no quería que la guirnalda quedara colgando Es porque yo ya tenía planeada poner esta otra Que es la de los fantasmitas No sé si esto también se le puede llamar guirnalda O cómo se llame Ustedes saben exactamente cómo se llaman estas cositas de aquí Díganme ahí en los comentarios Al final las estuve igual recorriendo para que quedaran en medio Y yo las estuve agarrando de los ganchitos Que ya tenía ahí arriba Así fue como quedó esta área de la televisión La verdad que me encantó Y siento que los fantasmitas también les dan un toque súper bonito Y vean chamacas Así quedó la sala Chamacas, como me sobraron un poquito de cositas Voy a ver qué puedo poner aquí en la cocina La cocina también le quise dar un pequeño toque otoñal La tablita esta que tenía aquí atrás la moví hacia esta otra área Aquí puse esta calabacita Y a los lados le puse estas otras dos que me estuvieron sobrando Esta esquina la voy a estar poniendo esta otra decoración Que estuve comprando Y como no se me hacía muy otoñal Le estuve agregando dos calabacitas Para que se vea la temática le puse las dos calabacitas Esto yo creo que lo voy a crear aquí La voy a dejar Mira, este me regaló el food Para que vaya un poquito más con la temática También le estuve poniendo esa ahí atrás Y así es como quedó este espacio Pues bueno amigas Espero que les haya gustado este videíto Y la decoración que estuvimos haciendo Para esta temporada de otoño Halloween Ya saben aquí abajo Dejenme sus comentarios de la cobijita Que no es súper bien donde ponerla Y si no hay más que decir Les invito a que se suscriban Me regalen un like y un comentario Y nos vemos en un próximo video Adiós, hasta la próxima